El Ayuntamiento de Estepona ha iniciado una campaña de recogida de máscaras de buceo Easy Breathing de la marca Decathlon para donarlas y conseguir que sean adaptadas con piezas impresas en 3D para que puedan conectarse a una botella de oxígeno y puedan servir de respiradores a pacientes con coronavirus. Las personas que posean una de estas máscaras y quieran entregarlas para esta causa deben ponerse en contacto con Protección Civil Estepona. Ellos acudirán hasta sus hogares a recoger el material indicado.